Allá hay un rígido y delicioso café para que aprovechen ahorita que ya está rico el dientecito. Ya se antoja. Ya se antoja. Ya se antoja la noche. Exacto. Nos va a faltar el minotito, pero pues ni modo. Sí, dos. Ay, creo que quedó muy alta mi voz, ¿eh? Dos, dos, dos. No los quiero asustar. Ey, dos, tres, sí, dos. A ver, la tuya va. Uno, dos, uno, dos. Sí, hola, hola, buenas noches. ¿Se les escucha? Hola, 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 hola. Dos. Quedó el efecto solamente en la guitarra, pero no en la voz. Sí. Ah, ya. Y ya. Bien, pues. Somos todos los que estamos y estábamos todos los que somos. Bien, pues. Buenas noches. Bienvenidos al antiguo Palacio Municipal de Calle Segunda. El Instituto Municipal de Arte y Cultura, IMAC, a nombre del vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana, agradece su compañía en el espectáculo escénico Noches de Luna Brava, una de las actividades de la Feria Libros y Artes en Movimiento Tijuana 2021. Entre el público asistente se encuentra con nosotros la directora del IMAC, la doctora Minerva Tapia Robles. Y este es el directora operativa de IMAC, Karina Valderrábado. Y por supuesto, nuestra escritora, Mónica Lavín. Bien. Esta feria ha significado un gran esfuerzo y se encuentra en la recta final, puesta por concluir este sábado 14 de agosto. Así que los invitamos a invitar a aquellas personas que ustedes crean y gustan de este tipo de actividades. Hoy es Noche de Lunas Bravas, de Noches de Lunas Bravas. Tendremos a dos artistas extraordinarias que combinan poesía y música. Ellas son Gabriela Bojorquez, reconocida cantante y productora tijuanense, nacida en sonora. Se caracteriza por una voz poderosa con influencia en el bolero, la canción ranchera, la canción brasileña, la trova y la canción contemporánea. En una constante exploración sonora, busca las buenas letras, las buenas historias y las melodías entrañables para su selección musical. Ha publicado ocho producciones discográficas y cuenta con una trayectoria de 21 años en la escena musical de Baja California y es considerada un referente y una de las voces obligadas de la región. También se encuentra con nosotros Mónica Morales Rocha. Por su parte es escritora, docente universitaria y promotora cultural. Participó en conducción y coproducción durante 14 años en el programa radiofónico de fomento a la lectura Letras al aire, producido por Emer Tijuana. Ha colaborado en el programa Las Impresentibles del Instituto de Cultura de Baja California en Tijuana y desde 2013 se dedica a la promoción de obra de diferentes autores. Sus poemas se han publicado en revistas impresas y digitales, así como en antologías de México, Cuba y sur de California. Es autora de cuatro poemarios y coautora de tres. Y bueno, no nos hacemos esperar. Escuchamos Noches de Lunas Bravas por Gabriela Bojorquez y Mónica Morales Rocha. Gracias. Hombre, imagino tus piernas de andar seguro, firmes, lo mismo que columnas griegas estoicas ante el paso del tiempo. Sin embargo, dulces, cubiertas de un musgo espeso para enredarse, perder el camino y empezar de nuevo. Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto, con tres palabras, te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Que son preciosas, que son preciosas, dame tus manos, ven, y toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son. Y esas palabras son. Y esas palabras son. Quieres acción. Amén. 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 Vamos a empezar a calentar la orejita, como decimos por ahí. Déjame rozar tus labios, déjame llenar tu boca, todo aquello que provoca. Cuando es justo, es necesario, necesito de tus besos, porque son una delicia. Amén. 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 Rodríguez, con unas letras maravillosas, decir Rodríguez es este tema amorosísimo, que de hecho se llama así, Te Amaré. En algún lado leí, te amaré hasta que se acaben los lunes. Tal vez en una carta de amor o en alguna proclama colgada sobre el puente que divide a playas del mundo. Sabes, me supo eternidades o de amar hasta acabarnos el nombre de un solo día. Luego pensé en los martes, miércoles y los que siguen. Todos ellos soportando el hierro y el dulzor del olvido, como el puente que soporta las palabras de los enamorados. Pero yo, yo saboreé esa palabra, Te Amaré hasta que se acaben los lunes, como si fueran siduelas frescas, con toda la avidez de mis sentidos. Te Amaré, te amaré como el mundo. Te Amaré, aunque tenga final. Te Amaré, te Amaré, te Amaré, como tengo que amar. Te Amaré, te Amaré, aunque no sea la paz. Te Amaré, te Amaré, cuando acabe de amar. Te Amaré, te Amaré, te Amaré, te Amaré, al día siguiente. Además, te Amaré, además, te Amaré, te Amaré, como siento. Te Amaré, te Amaré, como Dios, como Dios, como Dios. Quiero mirarte, como Dios, como Dios, como Dios, como Dios, como Dios. Y sentir que el tiempo no cuenta en nuestros siete días. Tan solo siete Siete días en los que nadie mira tu pensamiento Ni se entere a qué sabe tu piel Escucha, voy a hablarte muy bajo Te amaré hasta que se acaben los lunes Eso dice la lección preaprendida en mi corazón Además de la palabra que suele recordar en sus latidos Tú, tú Única palabra en vuelo Musical compañía en mi pensamiento Sí, te amaré antes y después de que se acaben los días Hasta que desaparezcan los lunes Y no dejaré que el viento de las horas amargas Rompa la escondida eternidad de esta promesa Te amaré Te amaré junto al viento Te amaré Como único ser Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el fin de los tiempos Te amaré Te amaré Y después Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Gracias. Estarán ustedes de acuerdo con nosotras que una bohemia que se precie de serlo no puede estar completa sin un tema de José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces, pues viene el turno de José Alfredo y vamos a ponernos en la escena. Yo siempre me imagino esta canción que escribió a lo mejor, no sé, en la cama, no sé, fumándose un jardín, no sé. Me imagino la escena. Agustito. Agustito, la ventana, la cortina, volviéndose, en fin. Esto es Amaneció en tus brazos de José Alfredo Jiménez. Échale, Gabriel. Ay. Amaneció otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormido, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu agua con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Justo ahora que habitamos la cama sin reparar en lados, protocolos o almohadas. Ahora que las piernas yacen tibias en el más delicioso de los nudos. Así, con tu rostro hundido en mi cuello, respirándome en calma. Mientras tus manos me sujetan, ya sin la furia de anoche, pero enormes, fuertes, claras. Justo ahora estiro de a poco el cuerpo para sentirlo vivo y disfrutar las sensaciones que dejaste en el combate. Así, testigo del firme despertar de tu cuerpo que me busca entre las sábanas, me declaro emperatriz del colchón. Y proclame, no habremos de abandonar el reino hasta reptarlo entero en parasimoniosa ceremonia al oscilante ritmo de caricias, suspiros y besos. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. La historia de Mónica Morales, de una serie que se llama Pecados Capitales y bueno, la pereza, ya sabrán, ¿no? Ahí quedó. Y bueno, ahora les voy a contar un cuento. Bueno, todos y todas habrán escuchado el cuento de Caperucita. Es un clásico, ¿no? De la literatura. Pero, bueno, no les voy a contar un cuento, les voy a contar el final del cuento. Una versión alternativa al final de Caperucita. Pero, vamos a ubicarlos en la escena. Interior, casa de abuelita o caso. Caperucita abre la puerta y encuentra al lobo en la cama. El lobo le pregunta, ¿y por qué tienes esa sonrisa tan grande? Caperucita le responde, para comerte mejor. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, subir y dejarse caer. En los brazos de una dama, en los brazos de una dama, que hasta quisiera llorar. Ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cernito, ay, me sienta en sus pies, me da de besitos. Ay, diga que diga, que dígame pues, cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ay, no creo de ninguna, 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 no sé. Yo ando en pretensiones. Ahí viene la parte peligrosa de la canción. Yo ando en pretension De chuparme a usted Me espantó a una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Me espantó a una mujer y mamá Porque no quería creer ¿Qué cosa, Gabriela? Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer ¿Y lo de abajo? Lo de abajo Lo de abajo Lo de abajo pescado Ay mamá Levántate peta Levántate Juana Que allá anda la bruja Debajo de la cama Levántate Arcelia Levántate Adela Que allá está la bruja Detrás de tu abuela Ay, diga, que diga Que dígame pues Cuántas criaturitas Y mentira Se ha chupado ayer Ninguna, ninguna Pero se ríen, ¿no? Ninguna, no sé Yo ando en pretensiones De hecho, para mí Podría hablar A ustedes ¿Qué más se le están pasando? A ver ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto Nosotros vamos a decirles Salud con agua Salud con agüita Pues seguimos Seguimos con el programa Aprovechamos para Comentarles que Que tenemos unos disquitos Ahí Por si gustan Llevarse un disco De Noches de la Una Brava Muy bonito A la comodidad de tu casa Ay, vámonos a la nostalgia Gabriela Sí, a la nostalgia Con este tema Maravilloso De Yo no, no, el Serrat Esto se llama Lucía Que todos tenemos una luz En la vida En la vida Un hombre habita mi cama Retorciéndome las sábanas Del pensamiento Provoca insomnios condensados Delicioso y perverso Rosa la cumbre de su deseo Contra mi hondura Suave Provoca rubores ocultos Me dilanta Me unge Con mis propias Aguas Su aroma Intoxica Mis sueños Se enreda En el cabello Trenzándome Las ansias Pudiera Maldecirlo Reclamarlo En estas Horas Por el infame Exilio De su cuerpo Y no puedo Y no puedo Sigo Y lucía la más Nada más Amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez Si alguna vez Fui una ave de paso No olvidé panidar en tus brazos Si alguna vez Si alguna vez Fui bello Y fui bueno Enredado en tu cuello Y en tus senos Si alguna vez Fui sabio En amores Lo prendí En tus labios En tus labios Cantores Si alguna vez Amé Si algún día Después De amarme Fue por tu amor Lucía 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 Tus recuerdos Tus recuerdos son Cada día más dulces El olvido solo Se llevó la mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y Y Y mi soledad Y Y Y Y Y Oh, 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 oh Pues seguimos con el programa, seguimos con este tema del amor, de la nostalgia, de lo que sí fue, de lo que pudo haber sido, ¿verdad? Del acaso, la palabra mágica. Del acaso que es pasado, pero también puede ser futuro. ¿Acaso será que sí? ¿Acaso será? ¿Acaso será? Y pues aquí, aquí va este pequeño homenaje a él, a su música, y esto es Acaso. Hablar de amores no es necesario, ni falta le hace al amor. No escribo cartas ni doy mi mano, acaso la flor. Acaso se aprende a besos y soledades que bien amar y sentir. Restan palabras y arman verdades, acaso decir. ¿Acaso me abandonaba en tu cintura y a besos en tu piel? Y a la memoria, en la escritura, la historia es un papel. Hasta en tu modo de olvidar hay algo bello. Creía yo que todo olvido era sombra, pero tu olvido es luz. Se siente como una viva luz. Tu olvido es la alborada borrando las estrellas. No me hagas caso si me enamoró. No haré mi suerte mortal, no haré mi suerte mortal. Ni haré culpableza, aunque lo sean a tus ojos de mar. Que más que mirar, me acariciar. No haré mi suerte mortal, no haré mi suerte mortal. Y viene una canción también de las favoritas del repertorio de Noches de Luna Brava, de José María Cano. Sí, de José María Cano, ¿recuerdan aquel grupo mecano? Pues este tema, no me acuerdo si lo llegaron a grabar ellos o no, pero es uno de los integrantes de José María Cano, es una belleza de canción, con un juego de palabras muy sugerente. Muy lúdico hoy, Pugetón. Así es, Lía. Aquí, perfectísimo. Ay, bueno, vamos a darle. Quiero en la noche más oscura mostrarte mi teoría del amor sobre las paredes, sin ocuparnos en detalles inocuos, estériles, vanos, como puede ser la textura rugosa y fría de la superficie, mucho menos las prosaicas esquinas con sus filos sordos y vulgares. No, yo voy a mostrarte a detalle y con vehemencia la prodigiosa capacidad humana de romper cuanta ley de la física intervenga en el sublime acto de llenarse una con el otro y en vestirse en la verticalidad que se burla de Newton y su manzana. Voy a mostrarte el ave el oficio de mis piernas, aferrándose en el más húmedo de los abrazos a tu centro, que atraviesa infame el núcleo de mi voluntad y mi deseo. Seré, óyelo bien, irreductible, sin tregua, hasta el último gemido, hasta dejar colgada sobre cada una de tus paredes la imagen de esta teoría amorosa que propone que es posible amarse en caída libre sin tocar jamás el suelo. Lía con tu pelón de dredón, de terciopelo que me pueda guarecer, si me encuentran cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez, lías de larañas que enmarañan mi razón. Que te quiero mucho y es sin ton y sol, lías cada día con el día posterior. Y entre día y día lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía con tus miradas a mi falda, por debajo de mi espalda y digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención, líame a la pata de la cama. No te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los juguen dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre día y día lía con tus manos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. ¡Vamos! 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 Ya casi terminamos, casi, casi. Estamos bien que calladitos están, digo, se agradece, pero de repente muy concentrados. Digo yo, sí son, son virtuales. Eso no logramos. Allá vamos. Bueno, este espacio, este set, lo vamos a dedicar no tanto al amor, al amor de pareja, sino al amor propio, al empoderamiento de la mujer. Hay un autor que es el autor de esta canción que se llama Rafael Mendoza, que es otro de los tesoros nacionales. Rafael tiene una serie de canciones que las escribió desde la perspectiva femenina, poniéndose en nuestros zapatos, y a mi parecer lo logró muy bien. Y este es un tema sasazo de Rafa, que se llama Enteramente para mí. Y el texto, el poema que acompaña es... No tomaré jamás lamentación. Sí, sí. De Mónica Morales. Muchos de los temas que han escuchado de los textos, de los poemas, son autoría aquí de mi compañera. Sobre todo de los más cachorros. Es cierto. No le creen nada. No, no, si ahorita nos estamos portando bien porque estamos dentro de un horario medio familiar. Y en una institución pública. Y en una institución pública y sabemos que muchos están ahí transmitiendo cachitos o algo. Entonces, no, no lo vamos a pasar. Estamos muy decentes. Pero déjenos que agarremos vuelo y que... Y no hay vino aparte. Sí, no, no, no. Esto se pone interesante. Enteramente para mí. No tomaré jamás lamentaciones por bandera. Guardaré de tus besos la fruición, de tu cuerpo la fragancia. Serás deleite en la memoria. Mas no prometo servidumbre, adoración ni pedestal a tu recuerdo. Apenas el asombro del forastero, su regocijo ante el paisaje entrañablemente desconocido. Cuando te fuiste tras el golpe de la puerta, me asaltaron la tristeza y el temor. En la rabia descubrí mi fortaleza, con las lágrimas la de mi corazón. Tú me enseñaste sin saber que no estás solo, quien conserva la esperanza y el amor. Puse todo lo que tengo en la balanza. Te tuve el tiempo para armarme de valor. Y te lloré, con ese llanto, fui curando mis heridas. Y te lloré, con ese llanto, fui curando mis heridas. No te olvidé, pues una historia tan profunda no se olvida. Estoy entera, soy mi luna. Soy mi estrella enteramente para mí. Nada está escrito, es cierto. No puedo resguardarme bajo los nunca que al caso apliquen. Soy tan solo una mujer en el camino. Voy construyendo la historia, materializando sueños. Y en el inter, rescatando lo mejor de la trayectoria. Tuve que hacer de mi casa mi refugio. Tuve al fin mis horas plenas, mi razón. Tuve también que pagar algunas cuentas. Siempre pasa, que tu partida repentina me dejó. Ya te lloré, con ese llanto, he curado mis heridas. No te olvidé, pues una historia tan profunda no se olvida. Ya te lloré. Ya te lloré, ya te lloré, estoy en mis heridas. Yo te lloré, en mi larga. Yo te lloré. Soy mi luna. Soy mi estrella enteramente para mí. Estoy entera, soy mi luna. Soy mi estrella enteramente para mí. Y, 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 y. ¡Sí, señor! Ay, ya nos vamos ahí muchachos. Llegó el momento de decirnos adiós. La última ya, la noche. Este es el último tema. Queremos de nuevo agradecer a todos ustedes por su presencia, a la organización de este festival. Tú eres más buena con los nombres que yo. Festival. No, sí se me ha... Sí, sí, aquí está. Ay, perdón. Feria de Dios y Artes en Movimiento de Tijuana. Está muy largo. Esto que dice Guillermo. Así es, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero pedir un fuerte aplauso para Mónica Morales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y otro bien, bien fuerte para Gabriela Goportes. Muchas gracias. Y Bárbara, y vos. Y bueno, solo nos queda invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran así como Noches de Luna Brava. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Vienen proyectos muy lindos que estamos ahí ya tramando, Mónica y yo. Así es que estén atentos. Agréguenle, denle like o déguenle seguir ahí en Instagram. Vamos a estar muy activas próximamente. Entonces, esperamos que ahí nos acompañen. Y en la medida de lo posible… Y tenemos discos. Ay, tenemos discos, es cierto. Y en la medida de lo posible, pues estaremos presentándonos ahí en pequeños espacios quizá. Entonces, estén pendientes. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vamos a despedir con una historia de amor muy bonita. Para dejar un buen sabor de boca. Una canción tierna, esperanzadora. Porque nosotras esperemos que todos ustedes creemos en el amor. Le apostamos al amor. Y le apostamos al amor. Todo en tiempos así, tan infames, tan difíciles. Así es. Pues vamos a darle. Vamos a darle. Muchas gracias. Buenas noches. Y así, de pronto, en un descuido, en el tiempo apenas que toma andar la vida, aterrizar proyectos, cuidarnos algún resfrío. Despiento y sigues aquí. Tu mano aún toma con firmeza la ofrenda sincera de mi cuerpo. Y tus labios son como antes, precisos, justos, pródigos. Así, de pronto, en un descuido, quizá frente al espejo, somos distintos. El tiempo, sí, el tiempo, ese ingrato, sin detenerse, sin tregua, en un descuido, se llevó, parece, los mejores años. Un día él llegó tan diferente en su antiguo modo de llegar, y la miró con mucho más ternura de su antiguo modo de mirar. No mal dejó a la vida tanto como maldecía antes al hablar, ni la dejó sola y callada, ni el otro asombrada cuando la invitó a pasear. Entonces fue a ponerse linda como así, el tiempo no solía estar, con su vestido escotado, oliendo, aguardado de tanto esperar. Después se tomaron el brazo, como lo habían hecho mucho tiempo atrás, y llenos de ternura y gracia, fueron a la plaza y se empezaron a abrazar. Por eso despierto y me abrazo a ti, me busco en tu mirada que guarece y salva, para encontrarme como antes, para saber que tu mano sigue firme, que tus labios son, y están, y sacian, y que podemos todavía andar la vida, aterrizar proyectos, cuidarnos algún resfrío, porque adentro arden, viven, vuelan, aún, las mariposas. Y ahí danzaron tantas danzas, que el vecindario entero despertó, fue tanta la felicidad, que la ciudad entera se iluminó. Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, como no se oían ya. Que el mundo comprendió, y el día amaneció, en paz. ¡Ah! 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 Muchas gracias. Buenas noches. Les dije que era una voz poderosa, ¿verdad? Unas voces poderosas. Bueno, después de esta extraordinaria velada, pues no nos queremos ir, pero tenemos que hacerlo. No sin antes entregarle esta magnífica dupla, pues las constancias de participación por haber estado esta noche alegrando nuestra velada. Y para entregarlas, le damos a la directora del IMAC que nos haga favor de pasar al escenario. Las constancias dicen, el honorable XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, IMAC, otorga la presente constancia a Gabriela Bojorquez por su participación en el espectáculo escénico Noches de Lunas y Pradas. En el marco del programa de actividades de la Feria Libros y Artes en Movimiento Tijuana 2021, en el antiguo Palacio Municipal de Tijuana, a 12 de agosto de 2021, y firma la directora del IMAC, la doctora Minerva Tapia Rópez. Pues antes de entregárselos, sí, quiero decirles que encantadoras como personas, como artistas, qué voces, qué forma de combinar sus talentos, y realmente estoy muy contenta de que estén aquí, y, bueno, tengo muchas cosas que decirles, pero les voy a entregar los reconocimientos. Gracias. Y por supuesto, con un texto similar, está la constancia a Mónica Morales. Justo, les pedimos que se acomoden para tomar la foto del recuerdo. Y mientras nuestros compañeros toman estas imágenes, les comentamos que los muebles en los que ustedes están son producto de un patrocinio mobiliario hecho por talentosos diseñadores industriales que están en la ciudad de Tijuana. Ellos son Interior de Lorenzo Chan, Labor de Estudio y SM86 Mobiliario. Son muebles hechos a mano, han sido facilitados para colocarse a manera de loft y que todos podamos guardar la sana distancia que se necesita. Muchas gracias a nuestras invitadas, a nuestra directora del IMAC, la doctora Minerva Tapia. Y, bueno, pues, el tiempo es implacable y nos tenemos que retirar. Les agradecemos que nos acompañen. Está por concluir esta Feria de Libros y Artes en Movimiento. Nos queda mañana, viernes, mañana, viernes y este sábado. Y con eso terminamos una serie de actividades, 32 en total, que convocaron a 80 exponentes, 33 de ellos escritores y el resto, pues, artistas, músicos, poetas y locos. De los huevos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan todos muy buena noche. Gracias.